Hacer un paréntesis en este perro, que se llama Lorenzo, y es un perro... ¿Cómo se llama? Lorenzo. Lorenzo. Y es un perro que es de propiedad del primer mandatario de la nación. Y está en la policía canina desde hace mucho tiempo recibiendo un adestamiento. ¿Y él cómo así lo llevó? Cuéntanos la anécdota. ¿De quién? ¿De Pedro Pablo Kuczynski? Pedro Pablo es el primer mandatario de la nación. General Donaire, ¿quién es nuestro presidente hoy día? ¿Sabes qué? ¿Cómo? Creo que no tenía cómo alimentarlo y lo ha mandado la policía para que coma. No, no, al contrario. Lorenzo Kuczynski. Como lo conocen en la veterinaria, brilló más, incluso, que los bailes que marcaron este desfile militar. ¿Qué pasa? Las reproducciones en YouTube dicen que hasta le ganó a la balicha de su dueño. Mira a PPK bailando. Y de justicia. El presidente, lo vemos ahí. También, creo que quiere que lo inviten a bailar. ¿Y sabes qué siento, Lorena? Que después de toda la campaña, ya estamos conociendo al verdadero Pedro Pablo Kuczynski. Su espantaneidad, su sencillez. Su buen humor también, ¿no? ¿Te gustó el baile de PPK al final? ¿Antes de trapo? ¿Antes de trapo, Lazio? ¡Eh! Las familias que desde la madrugada buscaron el mejor lugar en la Avenida Brasil. ¿Desde qué hora está acá? Desde la una de la mañana. ¿Desde la una de la mañana? ¿Qué tal sueño? ¿Qué tal frío? El frío más que el sueño. Todo sacrificio, mi hijo de fila. Así es la cama. Los que buscaron la manera de llegar a la primera fila. ¡Eh! ¡Gina! ¿Cómo entran así? ¿Qué está pasando? ¡Maestro! ¿A qué hora se han desperdado ustedes? ¡Han pasado por abajo! ¡Esa es la emoción que queremos ver este cine! ¡Aló! Y los que disfrutaron por televisión de cada comentario. Divertido y aleccionador. Del general Donaire. ¡Mi querida luz! ¡Compórtese! ¡Nos van a votar a todos! ¡Monseñor! ¡Una bendición! ¡Una bendición! ¡Una bendición! ¡Saluda a todos a su compañerito! ¡A mis amiguitos! ¡Pero hay que ser espontáneos! ¿Por qué? ¡Muele dado! ¡Una bendición! ¡A todos nos están saludando! ¡Uy! ¡Ya me gané la bancada fujimorista! ¡Me siento importante! Todos compartieron la emoción de la familia Kuczynski, que se puso de pie al ver desfilar a Lorenzo, como miembro de la policía canina. Oigan, mírenme a mí, mírenme a mí, no miren a Lorenzo. Y un poco más atrás a Colita Kuczynski, en la unidad de salvataje. Pero la sorpresa no queda ahí, porque el que cierra el desfile es la segunda mascota del presidente de la República, que también ha estado en la policía canina. Te amo Perú, arriba Perú de 28, feliz 28 a todos los peruanos. Tiene su vestimenta rojo y blanca. Tiene varios politos de Perú. Y entre tanto orgullo familiar, viéndolo a través de la señal de la tina, se encontraba otro bollero suizo, que no podía más con la felicidad. Misacha hermosa viendo a su papá Lorenzo desfilar encabezando a la policía canina en la parada militar. Hace unos meses, Lorenzo, de cuatro años, fue papá de cinco hermosos cachorros. Y entre ellos estaba Sasha. Nuestro presidente decidió ponerla en manos de la conductora y ex reina de belleza, Claudia Hernández. Venía a conocernos a lo largo de esta campaña y me dijo, bueno, si tú eres madre adoptiva de uno de estos perritos, de hecho vas a tener que pasar por unos filtros. Y así como yo pasé por estos filtros, muchas otras personas pasaron por los mismos. Estaba el ministro Purgal Vidal, que también se adoptó uno de los perros, el señor García Amiro de la CONFIEP. Su primer desfile militar como presidente no podía estar más lleno de curiosidades. Y hace que la gente... Es el pasito del presidente. ¡Un, dos, tres! ¡Vamos muchachos! ¡Ay, qué divertido! Solo bastó un paso para que todos ya lo recuerden. Gracias a PPK, puedo ver a las estrellas de Hollywood en la parada militar. ¡Vamos muchachos! ¡Vamos muchachos! ¡Vamos muchachos! 195 años de independencia. Merecían un desfile lleno de alegría. ¡Ricas montañas, hermosas tierras, brinco en las playas, es mi Perú! En el ritmo de la cerveza, Rafa en el desfile. Era una fiesta, a la que algunos acudieron con poderosas formas para llamar la atención. ¡Uy! ¡Uy! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya lo compongo, ya lo compongo! ¡Ah! ¡Listo! Gracias, muchas gracias. Soy de queso nomás de papa. Usted no tiene la bolsita del doctor Chopardin, pero tiene la bolsita. ¡Sí, ahí está! Acá está, acá está y acá estamos llevando todo el amor y la energía para la gente para que la pasen muy bien el día de hoy aquí en este desfile patrio. ¡Eso, Eso, Eso, Eso! ¡Ah, sonríe, sonríe! ¡Porta un mejor cara! ¡Ah, como Kiko, pues, a ver! A ver, ya, muy bien. Ya, está la foto, ya vamos a ver. ¿Es instantánea? Es instantánea. Está revelando la foto, ¿ah? Toma tu foto, por favor, amiga. Y con todo el amor del que habla el doctor Chapatín, desfilaron poco más de 5.000 personas. La tina llevó cada detalle de las cuatro horas de desfile, incluyendo la previa. Con la mejor cobertura. ¡Ay, está pasando para acá! Ahí está saludando, lo tenemos frente a nosotros, pasa la tribuna principal Rubén Villar, camarógrafo de Latina, que una vez más a bordo de un tanque del ejército peruano nos muestra in situ cómo se vive desde la Avenida Brasil la parada militar. Y ahí está frente al presidente Pedro Pablo Puchín. Y esa es su imagen, su toma. ¡Viva la Fuerza Aérea! ¡Viva! ¡No se escucha! ¡Oye, Carlos, grítame! ¡Viva la Fuerza Aérea! ¡Viva! ¡Honor y gloria a nuestra Fuerza Aérea! ¡Viva! Muchísimas gracias. Ya, Martín, ocúpate un puesto de combate, siéntate. Y con el general Donaire, Maritere y Lorena Álvarez en la conducción, pudimos ver un espectacular despliegue. ¿Están listas? ¡Listas! ¡Más fuerte! ¡Listas! ¡Pasa ligero! ¡Acción! Unita más, unita más, unita más, unita más, porque vi muy rápido las zapatillas. Bien, por el servicio militar. Escuchen las damas, esas discotequeras, o esto es guerra. Ya, vamos, vamos al portel. Pero los titulares del fin de semana se los llevó nuestro presidente y su ritmo. ¿Qué es lo que le ha gustado más? Bueno, para mí, eso, los des... Los camuflados. Sí, los camuflados. Los camuflados. Es increíble. Es como ver toda la película de la guerra de las estrellas, pero ahí frente, en Perú, ustedes han inventado todo. Su ya mencionada mascota Lorenzo y su saludo de felicitación mutua con Doña Peta. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Ya llegó, ya me tomaron fotos también con el presidente. El engreído de Paolo Guerrero, el Chaus, ese caballo que ya le ha dado tantos triunfos. Ahora ganó el clásico Independencia y hasta la comparación con la carrera política de PPK. ¿Qué le pasó en la carrera? Linda fue como mi campaña. En la última por unos pelos, por una nariz gané. Es poco probable que alguien no haya disfrutado este desfile que convocó un verdadero mar de gente. Estos son los últimos motorizados del desfile militar y atrás viene un mar de gente incontable, infinito. 195 años y se acerca el bicentenario. Se viene un quinquene que de corazón esperemos que esté lleno de esta alegría.